¿Qué tal amigos? De buen traer y bienvenidos a una nueva enseña de The Walking Dead y de hecho es nueva, primera y última porque realmente no hay muchos coleccionados que me llaman la atención de esta serie, de este show de televisión. La verdad también ya lo dejé de ver, lo dejé de ver cuando llegaron a la parte esta de Terminus, a la estación de trenes y de ahí pues como que ya me perdí el programa. Pero bueno, cuando me enteré que iban a traer el personaje de Negan, el cual pues todo el mundo hablaba de él en internet, me llamó la atención, también me llamó mucho la atención que el personaje, o más bien el actor, que iba a interpretar a Negan es este Jeffrey Dean Morgan, que me gustó mucho su participación en The Watchmen y también en su pues pequeña y rápida participación también en Batman, bueno Batman contra Superman, después de la justicia, como el papá de Bruno Díaz o Bruce Wayne o Ben Affleck. Entonces pues me llamó mucho la atención, vi los primeros episodios, cuando por fin me vamos como despedorran a este Glenn y pues ahí ya no la volví a ver. He visto algunos videos en YouTube de pues sus líneas o sus frases en todo el show y nada más. La verdad es que ya perdí mucho el hilo de ese show, pero pues como les digo, me llamó mucho la atención el personaje, me gusta como su caracterización y pues bueno, para Halloween decidí disfrazarme como Negan y entonces pues me dio la tarea de buscar un Bat, podría haberlo hecho yo mismo con el nombre de Puedes de verdad, pero se me hizo un poquito peligroso para llevarlo a las fiestas y demás. Entonces me encontré con este coleccionable de la marca MacFarlane Toys, el brother que nos dio Spawn y la línea de cómics de Image, o bueno la empresa de cómics Image, la editorial. Y como verán, pues aquí está el empaque, simplemente dice The Walking Dead en un lado, dice MacFarlane Toys y el nombre de Lucille Grandotote y en Merol, y pues un montón de alambre de puedes alrededor del empaque. Y obviamente pues una gran ventana de plástico así de P transparente para que veamos el Bat o Bate, no sé cómo le digan donde ustedes están viendo este video, pero pues Bat, Bate o pues qué sé yo. Y pues bueno, ya me cansé de cargar la cámara, entonces la voy a poner en su pedestal, lo voy a sacar del empaque y lo revisamos, así que ahorita vengo. Y aquí está el bate o el bat, ya fuera de desempaque, como podrán ver pues es una pieza que está hecha de tres partes, bueno, no sé si lo puedan ver muy bien aquí en la cámara, pero por aquí están las uniones, aquí hay una y luego dos partes, creo que por acá arriba hay otras, déjenme subir otras con la cámara. Ah, por aquí estoy de otra parte, ah sí, aquí está. Entonces tenemos varias secciones, una, dos, tres y bueno, tal vez cuatro partes con la parte inferior. Ya viene armado, pegadito, realmente creo que nada más son las piezas del molde, no lo puedo separar de ninguna forma. Al principio tenía un poco de miedo que al agitarlo o al moverlo pues se fuera a salir volando las piezas, pero realmente no vienen muy bien pegadas, entonces pues no, está bastante ligero también el Bat. No es como un Bat supongo de madera tan pesado o de metal, entonces está bastante ligero y pues bueno, entrando en la reseña y pegándole a las lámparas. Podemos ver que aquí el alambre de puas está muy bien hechecito, como quien dice, las plásticos y demás, es un plástico flexible las puas, como podrán ver aquí, miren. Lo pongo con el dedo, algunas partes vienen pegadas, otras no, pero está muy bien detallado el alambre de puas este, como podrán ver ahí pues el molde del plástico este es bastante cool. Incluso las aplicaciones de pintura se ven muy bien, miren, parece como un metal así viejo y desgastado que pues sí está así como de, ay, me pico, pero realmente no se pican. Incluso estaba viendo fotos de la referencia y pues así se ve el Bat de Negan, entonces tiene como esos, no sé, como ganchos pegados en el Bat, en la parte de madera, por donde pasa el alambre de puas, entonces se ve bastante cool, lo voy a dar la vuelta para que lo vean así pues por todos lados. O sea, el alambre de puas se ve bastante cool, incluso en la parte superior, como podrán ver aquí, yo le pegué a la cámara otra vez. Tiene la textura de madera que se ve bastante, bastante cool, lo voy a ver aquí a la luz, entonces se ve bastante pro ahí la madera como desgastada, incluso pues es como muy parecido al de la serie, como pasa por aquí arriba el alambre, y aquí te miren un piquito, nada más. Entonces está bastante cool esta parte, como les digo, los detalles del alambre de puas, y como trae el efecto de madera, pues también se ve bien, no se ve así que digas, uy, se ve parece de madera, pero yo creo que desde lejos tiene, pues como quien dice buen lejos, se ve bastante cool la madera, entonces se ven bien las vetas y demás, los que son como líneas en color negro, pues que sí, creo que son pues vetas, les podríamos llamar así, no sé si tengan otro nombre después de que ya son trabajadas, pero se ve bastante cool, incluso si ustedes lo pudieran llegar a tocar, que ustedes no van a poder, porque pues aún no estamos en esas cosas de la tecnología así bien futurista, pero bueno, fíjense que se siente la textura como de la madera y de las vetas, entonces está bastante cool, tienen las aplicaciones ahí como de tinta o pintura negra, con los colores como en café también, yo creo que hayan varias pasadas con la pintura, para darle como dos o tres diferentes tonos de madera, o bueno, de café, para que parezca pues esa madera trabajada, y como les digo, estas vetas están como medio sumidas y tienen aplicaciones de pintura negra, pues para darle como esa sensación y profundidad de madera, también tiene pues este logotipo ahí, ese óvalo, no sé de qué marca sea el VAT de Negan, si en verdad tiene una marca o algo, si alguien sabe, pues díganme en los comentarios, cuál es la marca del VAT que ocupa Negan en la serie o en los cómics, y pues llegando a la parte de atrás del VAT, tenemos también ahí todo lo que tiene que ver con los legales, si es que algún día enfoca la cámara, está ahí el VAT en la base, dice IMC 2016, luego 2016 TMP, no sé qué, International Link, hecho en China, porque pues obvio, la C y la E, que no sé qué salga, debe de ser algo de Europa, de no sé qué demonios, pero bueno, en la parte de abajo también tiene un número 4, supongo que es el número del VAT, como les digo, no sé que, no sé nada de béisbol, no me gusta, pero pues supongo que es el número o el tipo de VAT, es un número 4, también está como en bajo relieve, y pues realmente no hay mucho más de qué hablar sobre esta pieza de colección, es un VAT, la marca McFarland, The Walking Dead, Lucille, pues está bastante cool, se los recomiendo, si son fans de la serie, si quieren hacer un cosplay, pues no tan caro, lo conseguí en Amazon, pero lo pueden encontrar en diferentes tiendas online, entonces pues si quieren hacer un cosplay este Halloween, pues esta es una muy buena opción, nada más que se caigan los perros, que dan mucha lata, pero está bastante cool, con un buen disfraz, o sea, pues como quien dice, la chamara de piel así, bien de fun, todas esas cosas, o de vaselina, pues ya pueden dar el gatazo de un Negan, se pueden dar unos pantalones medio grises, unas botas y ya están del otro lado, bueno, incluso, se pueden poner la bufanda, esta de color rojo que trae, y pues ya, entonces eso es lo que voy a hacer yo para este Halloween, o lo que hice, depende cuando salga este video, y pues como les digo, si son fans de esta serie, pues denselo, está bastante cool, se ve muy bien, o si quieren hacer uno ustedes mismos así medio casero, con todo y un alambre de post, de verdad, pues adelante, además no me nos vaya a agarrar la pulida, pero bueno, ya me voy a despedir, yo soy Oliver Gómez, saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales, como facebook.com diagonal Bantaradio, en twitter como arroba Bantaradio, y aquí en Youtube, pues también se pueden suscribir al canal si gustan, denle click ahí donde dice suscribirse, así click, se suscriben al canal, y ya está listo, le dan like al video si les gustó, dejen comentarios y demás, ya me voy, nos vemos en otra reseña de coleccionables, nos vemos, se cuidan, bye!